Delegados de casi 200 países se reúnen para la Cumbre Climática COP28 en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, anfitrión de la conferencia y miembro de la OPEP, esperan vender una visión de un futuro con bajas emisiones de carbono, pero que incluya los combustibles fósiles. Este discurso contradice el espíritu de la cumbre. Vamos al análisis con Estefanía González, jefa de campañas en Greenpeace Andino. Muchas gracias por estar con nosotros. Los Emiratos Árabes Unidos y otras grandes naciones productoras de petróleo respaldan que los combustibles fósiles sigan siendo protagonistas, lo que antes del inicio de la cumbre ya implica divisiones internacionales. ¿Tiene para usted sentido el pedido de los petroleros? Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que esta cumbre de cambio climático tiene objetivos que están trazados y que son objetivos claros. Y estos objetivos tienen que ver con el Acuerdo de París, donde en 2015 se decidió que globalmente esta cumbre iba a ser utilizada para ir viendo cómo logramos cumplir con un aumento de calentamiento que no superara los 1,5 grados a nivel planetario. Actualmente, con los compromisos que han realizado los países y con los diferentes targets de emisiones que se han puesto, estamos llegando a un aumento de emisiones superior a los 3 grados de temperatura del planeta, lo cual puede ser completamente catastrófico. Por lo tanto, hoy día plantear en el año y en la COP que tenemos que ver cómo es el balance global de emisiones, que para eso es una de las principales prioridades y temas de agenda de esta COP28, continuar con una ruta de combustibles fósiles, la verdad es que es completamente incoherente, no solamente con lo que hoy día exigen las comunidades, los movimientos ambientales, la ciencia, sino con lo que también han comprometido los propios países que hoy día están participando de esta cumbre. ¿Cree usted que esta cumbre puede convertirse en un foro climático que termina siendo un lobby para empresas petroleras? No podemos obviar que el propio presidente de la cumbre es presidente de una compañía petrolera. Sí, bueno, y esto es algo que nosotros hemos visto durante varias cumbres de cambio climático. El lobby petrolero está presente. Estábamos hablando con Estefanía González, jefa de campañas de Greenpeace Andino, para hablar del inicio de esta cumbre COP28 que dio inicio en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, hablando del papel de las petroleras. Vamos a volver con Estefanía, que nos está hablando precisamente acerca de la influencia que tienen estas compañías en este tipo de cumbres. Sí, mencionaba que efectivamente en todas las cumbres de cambio climático hay un lobby petrolero y de la industria de los combustibles fósiles que es muy fuerte. Por lo tanto, el principal desafío, y eso es por lo cual organizaciones como Greenpeace y múltiples movimientos, organizaciones, organizaciones de jóvenes van para poder hacer la presión que logre contrarrestar este lobby petrolero. Hoy día estamos viendo con mucha preocupación que la cumbre puede ser utilizada para cerrar acuerdos comerciales para continuar con una ruta de emisiones, en lugar de ser una cumbre que logre contener un acuerdo que se comprometa en la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Va a depender de la fuerza que tengan los países. Estos días, precisamente, durante esta semana, tenemos uno de los momentos más importantes de la cumbre de cambio climático que tiene que ver con las declaraciones de los jefes de Estado. Lo que necesitamos escuchar por parte de los distintos jefes de Estado es pedirle a la presidencia que incluyan dentro de los acuerdos de esta COP la eliminación gradual de los combustibles fósiles porque es la única ruta que tenemos para poder tener una transición, una transición que tiene que ser justa, pero en la cual logremos mantener la temperatura del planeta en los 1,5 grados. Tenemos que recordar que este año ha sido uno de los años más cálidos de la historia. Por primera vez, la temperatura global del planeta superó los 2 grados Celsius y no podemos transformar esa en la nueva normalidad porque eso va a tener impactos devastadores, no solamente para los ecosistemas, sino que para nosotros mismos que en distintas partes del mundo ya se están viviendo los impactos del cambio climático. Es cosa de ver las olas de calor que hubo en Europa durante este verano, las olas de calor que hoy día se vienen en lugares como Sudamérica que están haciendo cada vez más difícil para nosotros mismos poder vivir en nuestros países. Sobre cómo abordar esta emergencia climática, los países están divididos sobre si priorizar la eliminación gradual de carbón, el petróleo y el gas o la ampliación de tecnologías como la captura de carbono para tratar de disminuir su impacto climático. ¿Usted qué opina? Bueno, uno de los grandes debates es que se está tratando de distraer el compromiso necesario sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles hacia hablar sobre metas o targets de construcción de infraestructura renovable o de tecnologías de captura de carbono. Cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de transición, por supuesto que es bienvenida, pero si esto no es acompañado de la eliminación gradual de los combustibles fósiles, de nada va a servir. Y este es un debate que viene desde la COP de Glasgow. Tenemos que recordar que en Glasgow se intentó poner un lenguaje fuerte en el acuerdo de esa cumbre de cambio climático sobre la eliminación del carbón. Finalmente, lo que se consiguió decir, hablar de la disminución del carbón en la COP de Egipto. No logramos que este lenguaje estuviese presente y por lo tanto, en este año donde precisamente se está haciendo el balance mundial y global de emisiones, donde estamos viendo que los compromisos de los países no están siendo suficientes, la señal que necesitamos de esta COP tiene que ver con efectivamente hablar de eliminación gradual de los combustibles fósiles. Ningún salto tecnológico ni nuevas energías renovables nos van a ayudar a frenar la crisis climática si no vienen acompañadas de este compromiso de eliminación gradual de los combustibles fósiles y de la reducción de emisiones urgentes que necesitamos para 2030. Estamos en medio de dos grandes guerras, la guerra nuclear, la guerra en la franja de Gaza. ¿Cree usted que en medio de este conflicto, en este contexto bélico, habrá excusas que utilicen los conflictos para frenar, para ralentizar la lucha contra el cambio climático? Es algo que vamos a ver en el marco de esta cumbre. Como les decía, durante estos días, principalmente esta semana, va a ser muy importante la señal que den las y los jefes de Estado. Por supuesto que los conflictos bélicos son algo que sensibilizan a todas las personas. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil siempre vamos a estar por la paz y por el fin de la guerra y los ataques armados en cualquier parte del mundo, pero la crisis climática está afectando a todo el mundo. Las condiciones que hoy día se están generando con pérdida de biodiversidad, las situaciones con escasez de agua, escasez hídrica, es algo que está afectando a todo el mundo y que debe priorizarse también, sobre todo en momentos tan difíciles para la sociedad mundial con estos escenarios bélicos que están teniendo impactos muy devastadores. Es una razón más para tener un compromiso con la sociedad, con la paz de nuestro planeta y por supuesto con un futuro más verde y en paz como precisamente pide Greenpeace. Rápidamente, ¿qué nos dice la ausencia del presidente de Estados Unidos Joe Biden en esta cumbre? Bueno, siempre es preocupante que en los segmentos de líderes mundiales no se encuentren los principales presidentes que son los que tienen que ir y empujar este tipo de compromisos. Tenemos que recordar que las cumbres de cambio climático no solamente son instancias de negociación de los equipos negociadores sino que también son instancias para que los líderes mundiales se reúnan y puedan hacer acuerdos importantes y sustantivos. Y en este caso el rol de países como Estados Unidos y también de los países europeos y de los grandes emisores es clave porque tenemos que recordar que acá hay un compromiso de financiamiento climático muy importante que ha hecho el mundo desarrollado que no ha cumplido hoy día los grandes responsables de la crisis climática que nosotros tenemos son los países que históricamente han emitido más gases de efecto invernadero y sin embargo los impactos los están viviendo todos los países eso fue un debate que también surgió en Egipto de manera muy fuerte con el tema de crear un mecanismo financiero para pérdidas y daños porque hoy día países que no son los responsables de la crisis climática tienen que estar pagando los costos de esta crisis entonces es muy preocupante cuando los grandes líderes mundiales no se encuentran en estas cumbres porque lo que necesitamos es que se comprometan de manera real a frenar la crisis climática Estefania González de Greenpeace muchas gracias por ese análisis aquí en directo América de France 24 Muchas gracias a ustedes Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos aquí con más información